Padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a la Hora Clave. Bueno, vamos a conversar sobre un tema muy interesante y es la aparición de un excelente libro que es un testimonio periodístico, pero además en el estilo de la crónica literaria con elementos también de novela que se llama Sangre de Mariposas cuyo autor es el colega periodista Oscar Silo Araque y se refiere a un hecho histórico muy importante que es el asesinato del coronel Carlos Delgado Chalbó un asesinato quien era presidente de la Junta Militar de Gobierno y que fue asesinado el 13 de noviembre de 1950 luego de ser secuestrado por un grupo de civiles encabezados por el general de Montoneras, Rafael Simón Urbina. Si bien fueron capturados los autores materiales del crimen la autoría intelectual, tratándose de un hecho de grave repercusión para el manejo del poder, todavía permanece envuelto en el misterio. Historiadores e investigadores han trabajado mucho sobre el caso y es común todavía la pregunta ¿Quién mató a Delgado Chalbó? Recientemente el periodista y escritor Oscar Silva Araque ha dado a conocer el libro Sangre de Mariposas que mediante la razón periodística mezclada con la novela rescata el episodio histórico pero además vinculado con otros hechos cercanos en el tiempo como el asesinato dos años antes del líder liberal colombiano Jorge Eliezer Gaitán y que definen la encarnizada lucha por el poder en la política de Venezuela y Colombia en aquellos tiempos. Sangre de Mariposas es un texto literario de notable vigencia y se toma en cuenta el contexto político no exento de violencia que viven ambos países a 68 años del todavía misterioso asesinato de Delgado Chalbó. Para hablar sobre el tema justamente nos acompaña el autor del libro, el periodista y escritor Oscar Silva Araque. Pero antes les recordamos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales arroba la hora clave piso gb. Ya regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales en Twitter arroba Globovisión en Instagram arroba Globovisión en Facebook Globovisión en Telegram Globovisión Piso Oficial Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión Visítenos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Soy Globovisión Baja pulled a la vista de la radio Que nos vemos en el video En cuadrilla de Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias.